Bueno, y llegó lo que esperaba todo el mundo, Salsa, Junta Italia Jazz, a gozar. Salsa, oye mi Salsa, brinca para gozar, Me venderé la ruta buena, Me venderé para gozar con Salsa, oye mi Salsa, brinca para gozar. Salsa, 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 ¡uy! Una pillada de Salsa, allá te va, ¡como! Salsa, oye mi Salsa, brinca para gozar, Para bailar, para gozar, Brinca salsa, para gozar, con Salsa. Salsa, oye mi salsa, mi campana rosa Salsa, 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 uy Salsa, 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 ¡Adiós! Salsa o bien me falsa bica para gozar Telé Telé la ruta buena,pole teneré capaz de gozar con salsa Salsa o bien me falsa bica para gozar Salsa, Salsa, Salsa... ¡Dímelo con Salsa caballero! ¡Gracias!